hola hola qué tal mis amigos de costa deportes de tu canal bienvenidos a este nuevo informativo digital hoy le vamos a contar la primera victoria como profesional de egan bernal en territorio europeo precisamente la consiguió en el año 2016 ganando la prueba romana el tour de de vigor en una carrera pues de tres etapas y un prólogo donde el colombiano vestía la camiseta del equipo italiano de gian isabio el androni jocca toli se puso la camiseta amarilla desde la primera etapa luego de un prólogo donde a ella no le fue bien un prólogo solamente de 12 kilómetros muy corto donde le fue bien al equipo del androni porque metió mucha gente allí entre los 10 primeros pero para ella no le fue bien ya que ocupó la casilla número 17 a 7 segundos en la clasificación de la etapa pero bueno eso cambiaría en esta primera etapa de cual ya le mostramos la altimetría que terminaba en un ascenso bastante prolongado y donde egan bernal en compañía del colombiano rodolfo torre en esa etapa en la primera jornada del tour de vidore rubania hicieron el 1-2 y de esa manera pues el colombiano egan bernal se consagraría como líder de la competencia camiseta amarilla que no volvería a soltar a soltar en toda la carrera el corredor nacido en la municipio de zipaquira y vemos al líder de la competencia que en ese momento era el corredor alemán florian bisinger del equipo wsa green life equipo de carácter continental que como corría para alemania esta carrera en territorio romano ya todos mis amigos en las primeras instancias de la montaña ascendiendo a la última parte de esta primera etapa que consagraría a egan bernal como líderes de una carrera que ha sido dominada por el ciclismo colombiano lleva cuatro ediciones desde 2016 2017 18 y 19 y las cuatro carreras las ha ganado colombia es decir un dominio completo y abrumador del ciclismo colombiano en este tour de viol que se corre a principios de temporada para esa época y que ahora se corre ya por ahí a mediados de junio y julio claro que este año debido al coronavirus no sabemos qué ocurre ya tenemos a tres corredores escapados vemos al colombiano egan bernal en compañía de rodolfo torres los tres corredores junto también a el ciclista italiano mateo favro hacen el trío de punta ya buscando los últimos kilómetros de este ascenso final donde egan bernal pues llegaría junto con el italiano o el colombiano rodolfo torres ambos unidos de las manos para proclamarse campeones de esta primera etapa ganando la etapa de manera en solitaria los dos colombianos aquí afrontando ya los 12 los últimos kilómetros vemos que pues el que pone el pecho a la brisa de rodolfo torres salgan un poco a la rueda del ciclista del departamento de huayacay aquí vemos cómo llega a egan bernal que está a la izquierda de sus pantallas a la derecha vemos a rodolfo torres aquí vemos el foto finish de la competencia que le da el triunfo a egan bernal en un acuerdo pues rodolfo le da el triunfo a egan aquí vemos el saludo de ya ni sabio tocando la palma de egan bernal y la victoria del ciclismo colombiano la entrada del italiano mateo favro y ya vemos la premiación primero de ganando la etapa y luego la imposición de la camiseta amarilla y también de los puntos para el ciclista nacido nacido en el municipio de zipaquira este es orgulloso el señor ya ni sabio descubridor pues a esa altura no sabía que había descubierto a un futuro ganador del tour de francia quizás no pensaba pero bueno era muy prematuro decirlo y la imagen de egan bernal en el año 2016 un poco digamos que el cabellón bastante el cabello en su en su cabeza pero bueno contento y feliz por la victoria y vistiendo el uniforme rojo y blanco del equipo del androni jocatoli gran victoria de egan bernal le sabían que en esa etapa iba a ser precisamente para ellos una etapa que terminaba en una montaña bastante larga y precisamente allí egan bernal aprovechó el trabajo también de su compañero de equipo rodolfo torres más experimentado que conocía ya el terreno porque ya había participado en varias carreras en territorio romano logró esa victoria importante esa es entonces la declaración de ella que allí estaba conversando hablando en inglés para la gente del tour de viol una carrera pues que comenzó con pie derecho para el ciclista elgan bernal y ya estamos metidos en lo que va a ser la segunda jornada la segunda etapa del tour de viol que comenzaba en horadea y terminaba también en la misma localidad de romania notemos que allí hay una inclinación importante un premio de montaña importante pero que estaba en la primera parte de la etapa no iba a representar mayor peligro para el equipo del androido católic que tendría simplemente que controlar a la gente en ese puerto de montaña porque después sería un tapete prácticamente terreno ya no en el resto de la jornada donde el equipo de los italianos tenía buenos pasistas buenos corredores que iban bien en el terreno ya no iba a controlar la etapa la imagen ya de en bernal con la camiseta el mayor de líder el mayor amarillo que lo identifica como el primero en la general de esta prueba de el tour de viol que pues pasaba por el paisajes urbanos también por paisajes rurales y la gente pues que quería ganarse una etapa ya lo había conseguido un alemán también lo consiguió en en bernal pero ellos también querían ganarse una etapa el androño y católic trabajando para el colombiano procurando que todo estuviera en que tú procurando que la etapa terminara en el sprint en la llegada masiva porque tenían también a el italiano marco benfato un corredor que en este momento es uno de los buenos sprinter que tiene el país de la bota itálica para las grandes competencias del fato iba a imponer e imponer su ley en la llegada masiva y aquí lo vemos como gana con autoridad esta segunda etapa de el tour de viol localizada o terminada en la ciudad de hora de aquí vemos también el ingreso del mayor amarillo del colombiano de gran bernal que pasa raudo con también la pantaloneta roja de el equipo del andron y yo católica llegan mantenía los ocho segundos que tenía sobre el rodolfo torres el producto de las modificaciones en la llegada de la primera etapa y mantenía el digamos el mayor de líder en esta segunda jornada del tour de viol no pasó digamos que mayores sustos el ciclista colombiano vemos como también llega un corredor allí se le abrió la bicicleta y tuvo que atravesar con ella en el hombro para terminar esta segunda etapa del tour de viol la imagen de benfato el italiano del equipo del androni que se cuelga de esta manera también la camiseta verde que lo identifica como el líder de los puntos en el tour de viol moñona para el equipo de jani sabio gana la primera etapa con el gran bernal que aquí lo vemos con el mayor de líder gana la segunda etapa con marco benfato y bueno se prepara la tercera jornada que también tiene premios de montaña pero al comienzo de la misma y luego se viene una mesa de villar otra etapa propicia para los sprinters para la llegada masiva donde el equipo de jani sabio sin duda alguna es un equipo que se digamos resuelve bien este tipo de llegadas y precisamente ya trabajando con todo el equipo del androni yocatoli y rodolfo torres está marco benfato la gente pues que está con este equipo italiano que también tenía en su formación a corredores como luca pasión y que todavía hace parte de la nómina y que a principios de este año ganó etapa en la vuelta de táchira también estaba daniele rato otro italiano y estaba giorgio se chinel otro italiano que hacía parte de la nómina del equipo de jani sabio en el tour de vio sigue la fuga ahora solamente tenemos dos corredores y ya el pelotón nos tiene cerca para llegar de manera masiva será otra etapa con llegada al sprint nuevamente veremos el gran trabajo del equipo del androni yocatoli con marco en falta que viene el líder de la clasificación de la regularidad y nuevamente se impone vemos el foto finish de manera orgánica holgada y ganas y de forma digamos que es fácil entre comillas esta tercera etapa de el tour de vio tres etapas para la gente del androni yocatoli clasificación general con el gran verdad que aceptamos allí atrás la premiación para ver cuando la premiación para el equipo del androni el mejor equipo de la carrera con sus cuatro italianos y sus dos corredores colombianos y también para irán bernal campeón la primera victoria del ciclista de zipaquirá en territorio europeo que hemos llevado a ustedes mis amigos de costa deportes y Gracias por ver el video